Eso me dijo mi mujer, vela, andá a la vara, andá y la ve, la ve, la ve todo, toda la cocina, todo. Bueno, seguimos en Punta del Este, ahora vamos en busca de nuestro solcito de cada mañana. ¡Bonjorno, principessa! ¡Hola, Cami! ¡Bonjorno, amigos! ¡Buen día para todos! Divina mañana aquí en Punta del Este. Seguimos con una leve olita de calor, por lo menos ahora el vientito ayuda a que se disimule un poco más la temperatura. Nos vinimos a la parada 9 de La Manza y estamos en este momento con José Martín Ubalde, director general de deportes y eventos de la Intendencia de Maldonado. Contanos un poco qué actividades se hacen por acá, que ya veo que hay bastante movimiento hasta ahora. Bueno, buen día para todos. La verdad, agradecerles la presencia de ustedes acá. Bueno, acá estamos en la playa deportiva, que como decías tú, es en la parada 9 de La Manza, donde es una actividad que ya la venimos realizando hace muchos años. El año pasado, por tema de pandemia, no lo pudimos hacer, pero bueno, este año volvemos con todo. Así que bueno, estamos muy contentos de poder generar las actividades. Tenemos canchas de beach tennis, tenemos una cancha principal con gradas iluminadas también todas las canchas de fútbol. Después tenemos la cancha de handball. Y por atrás tenemos canchas de vóleybol. Llega como hasta las 10 de La Manza, más o menos. Está ubicada entre las 9 hacia las 10 de La Manza, casi hasta las 10 de La Manza. Así que bueno, son todas actividades que se realizan gratuitamente. La playa funciona de las 8 y media de la mañana hasta las 21 horas. Que eso no quita que si hay gente que se quiere quedar jugando un rato más, Entonces, como tenemos iluminación y tenemos guardia después toda la noche, se pueden quedar un rato más jugando. Y bueno, después obviamente el guardia se encarga de apagar las luces. Así que son todas actividades, como te decía, gratuitas, que la gente puede venir, disfrutar. Y bueno, prestamos materiales también. A eso, la gente tiene que traer sus cosas. Ustedes prestan acá, tienen profes. Nosotros tenemos un staff de 7 profesores. Nosotros tenemos abiertos de lunes a lunes, no cerramos nunca. Obviamente los libres se van dando entre semana. Para así el fin de semana tenemos el staff completo, cuando tenemos mayor cantidad de participantes. Y lo que hacemos con la gente viene, nosotros tenemos todo el material que se necesita. También hay escuelitas de fútbol, escuelitas de vóleybol, de handball. Hay zumba por la tarde a las 18 horas. Hay algunas clases también. Esas clases sí son por horario, no es, digamos, en cualquier momento del día. Es así, esas son por horario. El resto de la actividad se junta un grupo de personas y lo hacen. Inclusive acá mismo en la playa hay gente que se junta de por sí a jugar. Tenemos la cancha también como novedad de fútbol. Está buenísimo eso. Sí, la verdad que está muy bueno. Es una novedad que la gente lo está súper disfrutando. ¿Se juega con los pies? Con los pies. Es un pool, la misma regla del pool, pero con los pies, que también es muy utilizada. Y la verdad que, bueno, estamos muy contentos de poder realizar la actividad. Y aparte de eso, los fines de semana tenemos un montón de campeonatos. Algunos propios, algunos campeonatos de gente externa, de privados, que bien o solo prestamos las instalaciones y se realizan acá. Porque el objetivo es generar actividad, generar movimiento, dar la actividad a la gente física. Y más en tema de pandemia, que la verdad que el tema de deporte y la salud van de la mano. Por supuesto. Y aparte de disfrutar del espacio al aire libre que tenemos en Punta del Este, que es impresionante. Te quería consultar también por las edades de la gente que puede venir a hacer deporte. ¿Es entre edades o puede ser para todo el mundo? No, no, es abierto. Acá no hay edades. Se los prestan a la instalación, obviamente. Tenemos temas de seguridad en algunos deportes. Intentamos que cuando se arraiga el deporte, la hagan gente más o menos de la misma edad. Cosa de evitar, no sé si están jugando al fútbol, niños con grande, de repente no. A no ser que sean familia, pero cosas así. Pero no hay límite de edad. Y se le prestan las instalaciones a todo el mundo. Y bueno, después tenemos eventos muy lindos. Por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos dos travesías. El sábado tuvimos una travesía de nado desde la isla hacia acá, donde participaron casi 100 personas. Y el domingo tuvimos una travesía en Kayak, que esa es gratuita, libre para todo el mundo. Se salió desde acá, fuimos hasta la isla, hasta la punta de la isla allá. Volvimos, paramos allá un ratito y después volvimos. Y la verdad participaron alrededor de 400 personas. ¿Y cómo se puede averiguar o inscribirse para esas actividades así más puntuales? Bueno, eso puede entrar a través de la página de la Intendencia, vamos colgando la información. Y bueno, a partir de ahí sale la información. Y aparte, obviamente, utilizamos a ustedes como los medios de comunicaciones también muchas veces para informar. Pero son actividades muy lindas, que son gratis. Intentamos que la gente participe también, porque de alguna manera genera movimiento. Aunque te parezca mentir a la isla, hay gente que conocía la isla gracias a la travesía en calle. Impresionante, impresionante. Es que sí, a la isla Gorrite hay que llegar en barco. La mayoría de la gente va en barco, así que no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder. Sí, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos. Hay que agradecer mucho al staff que trabaja acá. Como te decía, hay siete profes. Hay dos personas responsables que en este momento están acá, que generan también el tema de la actividad. Y sobre todo la buena disposición con la gente. El trato con la gente creo que es fundamental. La gente está muy agradecida también, porque volvió la actividad a la playa deportiva. Y como ven, bueno, esta hora es una hora media pico, clave de calor. Pero en la tardecita de esto está siempre a full, a full, a full. Aparte, la importancia de incentivar el deporte, ¿no? En estos tiempos donde muchos se han quedado en casa, se han quedado guardados, poco han salido, poco han ejercitado. Está buenísimo que incentiven el deporte, con actividades gratuitas, que ustedes ofrezcan todo lo que se necesita. Me parece increíble y me parece súper importante que tenga difusión. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, nosotros vivimos en un lugar donde tenemos muchos kilómetros de arena y mar. Lo cual creo que está bueno este tipo de actividades en las playas, porque es la manera de incentivar. Y bueno, también seguimos pidiendo a la gente que se cuide. En el momento de ir a buscar materiales pedimos el uso de tapabocas. No romper mucho las burbujas. Así que bueno, también va un poco de la mano de cuidado. Me dijiste que aquel deporte era tenis-playa, ¿verdad? Beach-tenis. Beach-tenis, beach-tenis. Coco, ¿cómo te ves para un partidito? ¿Cómo te ves para un partidito? Pues ya sabemos que para el tenis andas bien, para el beach-tenis no sabemos. Es distinto, ¿no? Es distinto. Jugar en la arena. Es distinto. Hay que tener un poquito más de resistencia. No, no, y hay algunos que tienen una técnica que son impresionantes. El que me gusta es el pool. No, andan bien. El pool me gusta, Cami, el pool me gusta. El del pool me tentó. Sí. Mirá, ahí tenemos un dúo que está empezando un partidito ahí. ¿Y cómo es? Es igual, lo único que está, que son con pelotas grandes. ¿No? Tenés la pelota blanca y la está agarrando. Y esa pelota que tiene... Entonces le vas pegando a la otra. Y le vas pegando. Y tenés que meterla, pero después todo el dispositivo, el resto de la cancha, tiene seis troneras, seis buchacas, como se dice, y ahí va entrando la pelota, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Es un poco más difícil, me parece, porque claro, lo que pasó ahí recién, ¿no? Te rebota. Claro. Hay que ser muy, muy cuidadosos, muy precisos con el golpe que le dan. Claro. Claro. Qué lindo. Qué divertido. Pero bueno, buenísimo, porque hay un montón de actividades, distintos deportes para todos los gustos. Claro. Divino. Me encanta que haya deportes en la plaza. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Gracias por lo que hacen. Y bueno, buenísimo también pasar el pique de buscar en la página de la Intendencia para saber cuáles son las actividades particulares o especiales que hacen por día o por fin de semana y las clases, los horarios. Todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir, por ser parte. Bueno, bienvenidos cuando quieran al Coco, invitarlo a que juegue a Luis Tenis, que pruebe. Lo esperamos por acá. Desafíalo, desafíalo. Que venga, que venga y hace un partidito. Me encanta, me encanta. Bueno, amigos, seguimos con ustedes y nos encontramos después. Dale, Cami, muchas gracias. Impecable. Abrazo grande. Bueno, y seguimos con consejos.